La banda criminal de los Susuga está buscando ser declarada como un grupo beligerante para recibir beneficios jurídicos. Gobierno le cerró la puerta a esa posibilidad. Las bandas criminales, al igual que las organizaciones criminales, no pueden participar de esto y nunca lo van a hacer. Nuevo caso de pleteo en Medellín. Esta vez la víctima fue un vigilante de 54 años, quien murió por no entregar una suma de dinero que había retirado del banco. Dos campesinos de Ituango resultaron heridos tras la explosión de una mina antipersona. Mientras tanto, en Cáceres, la activación de una granada dejó dos soldados lesionados. En su rendición de cuentas ante la Asamblea Departamental, el gobernador de Antioquía, Sergio Fajardo Valderrama, calificó su gestión con 4.7 sobre 5. En esta emisión de noticias les contamos cuáles son los ítems más destacados. Si nosotros termináramos hoy, ya cumplimos todas las metas. Álgido debate en el Consejo de Medellín. Corporados por pocos se enfrentan a los puños en discusión de facultades extraordinarias al alcalde. Cazan jaguar en turbo. Según Corpo Urabá, el animal era perseguido por atacar a la población de esa región. Estuvimos ya no solamente heridas, sino la muerte conocida de tres personas. Estudiantes de la institución educativa Rafael Núñez de Tarazán protestan por el mal estado en el que se encuentra este puente peatonal de madera en la vía de acceso que comunica este centro educativo. Por la estructura se movilizan cerca de mil estudiantes diariamente. El tráfico vehicular en las calles de la ciudad es la principal fuente de contaminación auditiva, según reveló el área metropolitana. Más de 450 empresas del departamento de Antioquia están presentes aquí en la versión número 55 de la macro rueda de negocios organizada por ProColombia. Espere en nuestra emisión todos los detalles desde Corferias, en la ciudad de Bogotá. Inició la Libertadores para Atlético Nacional. En Paraguay se enfrentó a libertad. El ciclismo quiere recuperar las viejas épocas de gloria. Llegó apoyo y un nuevo equipo a las carreteras colombianas. No fue buena la jornada para Colombia en el Mundial de Pista. Antioqueños estuvieron en acción hoy en París. Y espere al cierre en Teleantioquia Noticias. La fiesta global de la bicicleta llega a Medellín, con programación académica, cultural y lúdica. Al cierre les contamos una historia en dos ruedas. Diez fotógrafos del mundo se reúnen en Presentación Representación, la nueva exposición del Museo de Antioquia. Y después de esta emisión de Teleantioquia Noticias, los invitamos a ver con el gobernador a las 8.30 pm. ¡Gracias! Italia